Hola niños, bienvenidos al módulo 3 llamado Participación Comunitaria. Mi nombre es Luisa Espiria, soy profesional en psicología y los estaré acompañando en este módulo en el cual aprenderemos temas como qué son las juntas de acción comunal, cómo es la estructura de las juntas de acción comunal, cómo se elige una junta de acción comunal, cuáles son los libros que manejan las juntas de acción comunal y por último conoceremos y aprenderemos un poco sobre la ley 2166 del 2021. Acompáñame a aprender un poco más sobre la participación ciudadana y comunitaria.